Este recibí de manos de un compañero el estandarte de la patria. Fui abanderado de la Escuela Pablo Aires y en todos los actos que me tocó representarla, lo hice con patriotismo y amor, con el deseo siempre presente de cumplir el compromiso que contraje al recibir tan alto honor. Por disposición ya establecida, te entrego la bandera de la Escuela Pablo Aires. Seguro estoy de que cumplirás con entusiasmo la misión que se te confía. Agradezco la alta distinción y prometo formalmente hacer honor a la confianza de que soy objeto y representación de mi escuela. Y en todo momento llevaré la bandera con orgullo argentino, al igual que mis antecesores y en la seguridad de dejar satisfechas las aspiraciones de los que en mí confían. ¡Corto los aplausos! Ustedes con orgullo la recibieron. Hoy la dejan en manos de quienes son los merecedores y tienen el honor de recibirla y portarla. Los exabanderados se despiden del estandarte de la patria. Acompañamos su partida con un emotivo aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Les pidamos también con un caluroso aplauso a nuestra bandera de ceremonia que vuelve a su sitial de honor guiada por los flamantes abanderados y escoltas de la Escuela Pablo Aimes. Gracias por ver el video.